Esta es una obra que publicaron después de la muerte del compositor y lo adjudicaron a Charlotte de Rothschild que nadie sabe quién es ella básicamente es un vals que estaba dedicado a esa persona pero 95 años después de su publicación lo adjudicaron al verdadero compositor en 1955 cambiaron al compositor a Frédéric Chopin y este es su vals número 19 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!